nada más para hacerle el comentario ahí de nosotros bueno de la parte del por parte del municipio creo que pues bueno nosotros no hacemos ahí el apoyo a este sergio creo que ya es una decisión de ellos nada más usted me puede hacer el favor de que les comente pues el cambio ahí de la de la dirigencia perfecto ellos ya lo tendrán que decidir y definir perfecto entonces a partir de este momento queda sin efecto su nombramiento ok entonces ya en este momento ya es un tema de ellos y ya vendrá Antonio Vallejo verdad me dice orale entonces ya es un tema ahí resuelto le agradezco mucho diputado orale diputado muchas gracias sí claro aquí nada más el detalle era que ya el oficio tiene 15 días sí pero recuerda que este tema no es mío pero si es si es tuyo porque a sergio lo propusiste tú lo propuse yo en su momento y eso no lo va a negar y estaba fuera de ser presidente pero independientemente de eso lo propones tú porque ahora el que te proponen los secretarios generales sindicatos de los sindicatos no haces la misma propuesta y por eso pero el punto era que es un tema del estado yo te incluso me acaba de hablar ahorita sergio cada lorita ser gente oa chava no sé quién que va a ir mañana a la reclamar es un tema entre ustedes en lo interno porque no viene sergio como tú lo propusiste por eso en su momento está ahí y se pasa ya un rato pues háblenle a sergio bueno pero queda bien claro que ya está ahí la llamada ya ustedes lo van a arreglar con su consejo esa es una y bueno es el oficio a nada más hacer valer compañeros el oficio que nosotros ya le hemos entregado aquí al alcalde sobre la persona que le habíamos propuesto también no sé quién le propusieron es un tema que ustedes van a arreglar con éste con éste cómo se llama ya 100 años ya también les dirá que hoy eran ustedes que no somos cargo del tema pero tienen que ver ustedes lo que queremos es que no se le tome en cuenta para ningún asunto ramírez no se le tomará de nuestra parte no se le tomará en cuenta para nada si nos vamos a dirigir con alguien va a ser a partir de que ustedes lo nombren con él entonces también las negociaciones se van a hacer con él si en cualquier cosa están de acuerdo no ahora todo me salen con que ya no les cae bien ya queda claro el primer punto de respuesta el otro tema es la chamba que por ahí ya tienen los compañeros tres meses viniendo aquí a las oficinas de obras públicas aquí a ustedes ya no lo reciben últimamente ya no lo reciben bueno te platico cómo está el tema lo hemos estado avanzando aquí está jairo jairo dónde estás estamos platicando con estamos estamos haciendo el tema teníamos tres millones de pesos de los caminos ustedes bien saben que lo de los caminos se iba a hacer iba a ser por parte de nosotros se iba a contratar la máquina y la íbamos a ejecutar nosotros mismos ustedes ya lo habían le habíamos platicado después van llegamos a un acuerdo en el que íbamos a meter dos camiones sale dónde está el de luis este habíamos íbamos a meter dos camiones de ustedes por un principio y ahorita ya les puede decir aquí enfrente de todos ustedes no se ha licitado no se le ha pagado a él ningún peso aquí está en su momento se les van a hacer sus pagos pero tuve que dividir ya saqué lo de los dos camiones de la misma partida es una sola partida de recursos son los tres millones de pesos yo tengo que sacar una parte para rentar camiones y otra parte para que sea la maquinaria recuerden que sólo habíamos visto pero bueno antes que vayamos a más lejos entonces estás trabajando están trabajando gratis ellos eso se piensa mal o sea de dónde te van a salir los recursos para trabajar una obra de tal magnitud o sea como gratis curso o sea de dónde viene el dinero eso nos hace pensar todavía más mal de lo que estamos pensando pero pues que piensan mal no puede recibir estoy diciendo que están trabajando ellos no puede recibir nadie que trabaja que trabaje gratis o sea imagínate ellos arrancaron así en lo que yo tenía que acomodar todo lo de las partidas eso ya se iba a licitar y cuando y cuando frenamos la licitación fue cuando ustedes llegaron con los camiones están comenzando los camiones antes de licitar están ellos trabajando ahorita de hecho nosotros no vamos a rentar camiones o sea no ellos no van a lanzar camiones o sea ellos van a rentar solamente maquinaria los camiones los tenemos en calidad de prestados por lo que pasa es que estamos platicando con una persona de mesa escalante nos comentan que ya terminaron unos bordos pero esa es la bordería esa es esa parte y están trabajando 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 no trabajar lo que es este los caminos por eso pero algún kilómetro caminos caminos saca cosechas y bordería separen estoy hablando desde la maquinaria el arrendamiento de la maquinaria sale si los señores me echaron la mano en arrancar el proceso sale ya cuando ustedes llegaron dijimos ahora le vamos a meter los camiones pero es un proceso administrativo donde yo tengo que separar el recurso tengo el recurso para ustedes pues más hoy mismo queda hoy mismo queda el tema de que se elegite ya lo de ellos sale para que el recurso sobrante yo lo tenga que administrar no va a entrar en licitación porque también andamos cuidando eso de ustedes para que ustedes no licitarán si nada más se queda como recurso de arrendamiento y el arrendamiento se va a llevar a cabo con obras públicas para que no se licite son 700 mil pesos aproximadamente de 7 meses a 48 mil pesos esos dos camiones a probar bases las bases se aprueban por comité de adquisición por ayuntamiento y después se hace la publicación por la cantidad del recurso aunque lo decidan y qué pasa qué pasa si a ver yo nada más tengo una pregunta es una licitación una licitación por invitación o como se haga la participan de eso pero ustedes ya no van a licitar ahí en el señor no gana ustedes ya no van a licitar ahí en el señor no gana se está malversando pero si lo de la maquinaria no tiene nada que ver con ustedes ustedes nada más son los camiones y primero nos mandaron a que nos pusiéramos de acuerdo con el señor en un principio ellos vinieron a decirnos y creamos millones completos no y que me dijeron a mí me dijeron ellos vamos a platicar con ellos para ponernos de acuerdo ahora le pues ahí estoy de acuerdo ustedes quieren poner de acuerdo te acuerdas que habíamos platicado que no había el puro y esa facilidad en su momento por eso pues se le está dando imagínate estoy buscándoles estoy buscándoles estoy buscándoles hasta que ni siquiera entran a licitación ustedes para que se les pague no por licitación entonces nosotros sería mejor entrar por licitación pero empezar a trabajar desde antes estamos parados porque otros trabajan gratis no está en representación de los sindicatos no es como jairo les dijo ustedes que metieran ya los camiones yo había hablado ya con Rubén y con ellos de que teníamos que hacer un procedimiento en su momento yo les dije ya metan los camiones entonces metanlos de todos modos se les van a pagar los siete meses yo había quedado con ustedes ese día que te dije dividimos el recurso se les van a pagar los siete meses que nos avisabas el miércoles dijiste te lo entregamos hoy hace 15 días y dijimos el miércoles te avisamos cuando hay que meterlos regresaron los compañeros al este miércoles hace muchos días pasaron a ver a mí ya conmigo no pero pasan con tu director de obras y tu director de obras también no les da la información perdón pero ustedes tienen entonces un problema de comunicación al interés pero ahora ahora ya vamos a ponernos de acuerdo si a ver aquí le estamos diciendo hoy mismo ya se necesita lo de ellos para yo tener el recurso liberado y empezar a hacerles el pago si me ponen por favor hoy mismo los camiones a disposición hoy mismo vamos a trabajar ya con ellos pero no permitas que trabajen tus amigos sea gratis se malinterpreta que arrancar un tema es que mira se malinterpreta un tema tengo que atender los caminos pero tú bien sabes que yo tengo un desastre con el tema de la lluvia pero cómo vas a meter caminos tú bien sabes lo que pasó allá con lo del volvado era de allá de la merced yo tenía que meter urgentemente maquinaria si no se ya se ya haciendo que la gente será el acceso u otra cosa pero cómo vamos a permitir que trabajen gratis o sea eso eso de regalos y eso se malinterpreta pero no son regalos pero yo como le voy a cubrir su mensualidad de lo que están ellos trabajando aquí el punto es a mí me urgía arrancar un camino me urgía cubrir lo de la merced tú bien sabes qué problema tengo una cosa es trabajar gratis y otra trabajar por eso se le va a pagar y algo le está tirando ahí pero se le va a pagar yo lo que hoy es en su momento estaba lo de la merced tenía que hacer yo algo se metieron a arreglar el camino ahora les estamos diciendo va a quedar todo como estamos acordando sale aquí está detestido todo el mundo para que ustedes vean a ver aquí está junto 48 mil pesos sale por dos camiones los siete meses ese es el acuerdo y el recurso tiene para ya empezar a hacer es el primer pago se les va del anticipo el 50% para el viernes y ya es tú entonces también vas a decir que los camiones de servicios municipales a ver ahora te platico yo tenía un problema con un camión que se nos fue a hacer es compuso ahí me urge a meter un camión si soy muy amigo del señor arcos y eso yo no lo puedo negar le hablé por teléfono y dije présteme una tolva y me dice orale ahí te va yo jamás pensé que por tanto tiempo a mí el camión me dijeron una semana te lo regreso bueno ya se alargó más el tiempo mira aquí hay una situación a mí es servicios municipales él me invitó a formar parte de un entonces este asistimos de aquí con los compañeros a una reunión y nos pusimos a sus órdenes inclusive él trae mi teléfono sí entonces este yo a lo que estoy viendo es de que las amistades van a pesar más no pero no está pensando más la amistad si yo tengo un problema de un camión a lo mejor malice te hubiera hablado aquí para decirte préstame una tolva un rato pero no era más desprestada yo tengo que arreglarme con él como una pipa que traigo del señor carrión pero yo me va a tener que arreglar con él y yo le pagaré de mi bolsillo ese comentario está mal hecho porque pues este yo tengo información de personas que sí estar yo platicaré con el señor en su momento cuando a mí me urgía la tolva por cargar la basura para no frenar yo el procedimiento de la basura pero para tu amigo mande pedato a mí porque me llevo bien pero es que entonces está bien fácil entonces los camiones que utilicen de camino saca cosecha los camiones que utilicen todos los van a prestar no pues esos están... no a ver espérame no se paren no se paren los temas no no junten los temas tienes que nos dé chamba que nos invite a... por eso no junten los temas no junten los temas por eso pero no junten los temas mira la tolva verde a ver otra vez les explico por qué sale la tolva verde fue en su momento no tenía yo un camión de basura me urgía a poner un camión de basura le hablo por teléfono al señor que le digo écheme la mano me presta la tolva si si te la presto sale órale ya no fue una semana yo calculaba que fuera un ratito eran días en lo que me regresaban el camión el camión no lo han terminado de arreglar y a lo mejor ya se alargó el tiempo a lo mejor era más fácil este que si Flandes ahí tenía en su momento si el número te hubiera hablado a ti o le hubiera hablado a él a mí me habló Flandes y me dice oye necesito una necesito que solucionar lo de la basura si no mañana no se recoge basura a ver pérame pues deja de buscarle dónde a lo mejor él tuvo que haber hablado a ti a lo mejor es más difícil este... pues contactarnos a nosotros ya no por otra cosa si tú nos hubieras marcado desde antes o algún director nos hubiera marcado desde antes creemos que nosotros estamos tras el trabajo y trabajo no andamos pidiendo regalado nada sino que a lo mejor como trabajadores es un derecho de nosotros malo que dijeras que no estábamos haciendo nada con lo del recurso yo les dije tenganme paciencia el recurso es aparte pero es trabajo pues por eso pues es trabajo y ahora ya está la solución a ver me quemas lo que falta es que se te había dicho, se te había dicho que podemos arrancar Juan te lo había dicho podemos arrancar el primer mes podemos arrancar pero pues si les dijeron que las trajeran los camiones quedaron de avisarnos cuando los metíamos y yo pues así quedaron al punto si yo les doy la indicación pues ya metanlos bien meterlos ahora también ahorita nos piden el oficio porque lo tienen perdido no lo encuentran ya le sacaron una foto no, ya traen uno no pues ya le sacaron una foto era del presupuesto ya lo traen ahí pero como yo ya sabía el presupuesto el presupuesto eran 48 mil pesos si de hecho vamos y preguntamos que está perdido que no lo encontramos decimos oye pues entonces bueno pero yo me sé el presupuesto claro eso más los que yo dije no sabes cuánto le van a cobrar yo sé que eran 48 mil pesos por mes por mes sale entonces ahora ya ya arreglamos este punto ahora vamos a caminos a cacosechas caminos a cacosechas cuánto llevará caminos a cacosechas lleva más o menos ya no sé este operando pero ustedes saben que aquí hay una aportación que es de Zahid y una aportación este municipal aquí se hace una licitación este cuando menos a tres proveedores por el siempre por los montos igual aquí también pues yo creo que aquí con el presidente de negociar con con el proveedor el proveedor pues más que nada es decirle que que trate de contratar a la gente del municipio a ustedes si porque también puede ser que sean que él es del municipio que él es del municipio porque siempre ¿quién es el mío? no es Nacho no es otro son diferentes los que traen Ignacio fíjate Ignacio trae camiones arrendados de doctor Mora ajá pues si no sé a él se le pide como requisito que traiga tanta máquina pues si pero imagínate ahora sabes que es un programa si pero aún y cuando ya habíamos quedado en la primera reunión hace tres meses habíamos quedado que nos ibas a acercar a los contratistas los caminos cuando se tienen que entregar yo tengo entendido que los caminos se tienen que entregar dentro de 15 días y creo que llevan un kilómetro avanzado de trabajo no, no, no es trabajado el detalle es el detalle es que ya casi terminan Bordería lo terminaron y no sé si haya sido el mismo constructor creo que sí Bordería si este fue el mismo constructor ya lo terminaron y nosotros seguimos parados el camino de Milpillas el de Mesa de Escalante pero también ustedes tienen que platicar con los contratistas vienen una segunda etapa ahora espérame pero tienen que platicar también ustedes con los contratistas yo no sé qué bronca tengan ustedes los contratistas no, mira yo aquí es bien fácil mira yo he asistido fácil fácil unas tres o cuatro veces a las oficinas de obras públicas y para encontrar al director es un hombre hay que casi irle con las manos cruzadas para encontrarlo porque cuando llegas allá a la oficina lo primero que dicen no está déjame para hacerte una cita o le marco y dónde anda no, en una junta pero sale en una hora ven a la una regreso a la una no ha llegado pero ya no va a venir entonces no queda por nosotros en la falta de que nos acerquemos porque nosotros lo que queremos es trabajar yo te lo he dicho este pero si no tenemos la información mira hasta parece que aquí es ahora 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 pero yo lo que voy es el estar haciendo lo de estar cerrando las calles tú sabes que no nos perjudicas a nosotros perjudicas a la gente y a todos los de los negocios a todas las demás personas al que muertito que iban a enterrar a toda esa gente es la que se perdió mira si nos vamos por ese lado populista pues a lo mejor no porque populista porque estás metiendo al pueblo cuando cuando la situación de las inconformidades es que estamos haciendo un acto de manifestación pero te las estoy cumpliendo claro ahora dijeras no estás aquí no lo estás cumpliendo lo estoy cumpliendo mira una manera equivocada en que manejaron las cosas fue que dices que nos acerquemos a los contratistas cuando antes te habíamos ido a ver a ti y habíamos llegado a un acuerdo que tú les ibas a a dar nuestro tabulador a la de las tarifas a todos los contratistas para que llegaran para que ellos eran contemplado el precio que iban a yo creo que aquí se tiene una reunión con los contratistas porque yo se los he hecho en mención como secretario del comité pero mención o sea condicionarlos bueno yo creo que condicionarlos como tal podemos hacer un acta algo pero ellos también me hacían mención de que a veces ustedes traen unos precios más arriba entonces yo les decía es una reunión donde se sienten ustedes todos ustedes con los contratistas para poner un tabulador y llegar a acuerdos más que nada es imposible sentarte con todos los contratistas que vienen a licitar nosotros tenemos un papel de tarifas y ese es o sea no hay negociación entregamos ya ese papel bueno ahora el tema de una negociación no es el tema de la negociación no es una negociación más que con nosotros vamos a llegar a acuerdos orales estoy bien de acuerdo ya lo de lo de bordería ya pasó sale caminos a cosechas todavía podemos ir a platicar con ellos para decirles y ninguna otra obra se ha arrancado no hay ninguna otra obra sale las próximas obras que vienen yo les voy a anunciar cuantas obras son el día que se licite a la persona el día que se licite ahora vamos a hacer una cosa los vamos a invitar a la licitación para que estén presentes en las licitaciones alguien del sindicato unas cosas son programas otras son obras yo ninguno ha arrancado ninguna obra 2019 caminos ninguna obra 2019 nos tenemos sacacosechas ya empezaron si pero son programas si son programas las obras las obras a ver programas sabes que son unos licitaciones de obras son otras yo no he arrancado ninguna obra 2019 la próxima obra 2019 que abran que la haga que la haga el director de obras públicas les vamos a pedir que estén de testigos para que ustedes vean quien ganó y en ese momento les digan a ver ven vamos a tratarnos a platicar tienes que contratar referente a lo de las afectaciones a la ciudadanía entonces yo me gustaría si los compañeros lo permiten una disculpa a la ciudadanía y pues al mismo tiempo también este mencionar que si estas soluciones que nos estás proponiendo ahorita se hubieran dado antes eso no hubiera pasado tampoco bueno nomás si creo que el método a lo mejor no es lo más adecuado pero bueno hoy estamos para solucionarnos para otras cosas lo primero es una ya vieron lo de este señor ya estuvo ya estuvo ese tema dos hoy mismo se hace la licitación de lo del tema y para el viernes se hace ese primer pago del 50% que es el de los camiones ya por favor gáname el favor de mandarme los dos camiones nada más si me pasan números para contactar o igual con Vicente con Vicente con Vicente y tres a partir de este momento cualquier licitación de obra que se haga ustedes van a estar dentro de la licitación como testigos para que sepan desde que abren que ya va incluido lo de sus tarifas en todos los obras para que de ahí plantee el contratista cuántos es lo que va a cobrar y que los tiene que ingresar y la última podemos platicar con el de caminos de Cacosetes todo el señor no acaba para que puedan platicarse les hago el acta la firmamos y estamos de acuerdo perdón sí no déjudo to